Y atención que con una breve pero sentida ceremonia los miembros de la policía de Córdoba en la estación del municipio de Sagún ofrecieron un homenaje a los tres uniformados que han sido asesinados en el marco del plan pistola ordenado por el clan del golf. El homenaje se dio en horas de la noche de este miércoles 20 de julio cuando un grupo de uniformados se reunieron en torno a imágenes religiosas junto a las cuales ubicaron fotografías de los compañeros que perdieron la vida producto de los diferentes atentados. El comandante de la policía del departamento, coronel John Freddy Suárez Guerrero, manifestó que desde la estación de policía del municipio de Sagún honramos la memoria de nuestros patrulleros Edinson Manuel Borja Llanes quien ofrendó su vida en el cumplimiento del deber, solidaridad con su familia de este héroe de la patria. Borja Llanes fue asesinado por sicarios este pasado miércoles 20 de julio en el barrio Belén, casco urbano del municipio de Tuchín, subregión del Bajo Sinú Cordobés. En ese mismo hecho resultó lesionado el también patrullero Armando José Vidal Espitia. Los dos policías se encontraban implementando actividades de registro y control a vehículos que ingresaban al mencionado municipio. Cabe recordar que el pasado viernes en el corregimiento de Las Palomas, zona rural de Montería, sicarios acabaron con la vida del patrullero de la policía Kevin Daniel Mejía Arrieta, quien se encontraba de descanso en una barbería del sector, mientras que horas después en la zona rural de Cereté, los sicarios acabaron con la vida del patrullero Kevin José Martínez Luna, de 25 años, quien se encontraba descansando en compañía de su familia en la vereda San Antonio.